Para mí fueron unas elecciones que nos demostraron que la revolución va a continuar y que nuestro sistema social, la mente de sus dificultades, que no son ajenas para ninguno de nosotros los cubanos, sí va a seguir existiendo para bien de nosotros. Fue un proceso digno donde todo el pueblo acudió a las urnas con su familia, vecinos y demás y creo que dimos una lesión de victoria al realizar el voto unido. Reafirmamos una vez más que estamos con nuestra revolución, con nuestros dirigentes y las calles estuvieron tranquilas, no vi disturbios, no vi nada, todo el mundo dispuesto a ir a las urnas a votar por Cuba, por el país, por todos. Fue tremendo golpe que se le dio a los odiadores, a esos que viven hablando y diciendo y este es un país unido, este es un país histórico y tenemos que darle el valor que tiene este país y ayer se le dio. Las mujeres dimos como siempre el paso al frente. Primeramente decir que todos los colegios, la mayoría del personal es femenino, da el paso al frente, siempre con la revolución, que puede contar con nosotros siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier momento histórico que estemos viviendo, las mujeres siempre da el paso al frente. Nosotros los jóvenes somos la continuidad de nuestro país y nuestros jóvenes, yo como joven y los demás, nos sentimos muy orgullosos y tenemos claro y ayer fue una vez más lo demostramos de que somos la continuidad. Creo que se puede contar con la sociedad cubana y en pos de lograr esa Cuba inclusiva a la que estamos aspirando, fue ese voto decisivo, contundente de ayer, la asistencia a las urnas, de esa gran cantidad de jóvenes que votaron por primera vez y lo hicieron de manera consciente y firme. Creo que fue un día de fiesta para todos los cubanos, asistir a las urnas, dar nuestro voto, elegir a los que nos van a representar por cinco años en el Parlamento Cubano. Gracias.